Ven para acá, vente corriendo porque llegaron más regalos. Ya llegó el osito, ya llegó el osito. Para que duerma tranquila, para que duerma a gusto. Llegó el osito, mira. Chiquito dice que fue lo único que encontraron, pero con todo cariño. Ahí tiene la tarjeta y todo. Ay, qué bien. Ay, muchas gracias. Ahora sí ya puede dormir con lositos. Ya tengo compañía. Sí, y mira lo que te mandaron también, Joaquín Chávez, con todo cariño para Rocío, te mandó un retrato a lápiz de Rocío. Ay, está pesado. Y luego acá también te mandaron esas flores, te las mandó. ¿Quién? Ahí por ahí anda el señor Galván. Y este otro regalo, te lo manda Manuel Sandoval. Y con mucha admiración. Manuel Sandoval, ¿sí? ¿Sí? ¿Sandoval? Ok, sí, esto es. Y aquí está otra. Luis Fernández Castellanos también, de Hilos y Cordeles del Bajío. ¡Por favor! A ver, que lo abra, que lo abra. Te llamó por teléfono. Te llamó Gibran. Ah, sí. Sí, y dice, besos muy fuertes a Marieta. Lamento no estar contigo en estos momentos, pero estoy un poquito enfermo. Te mando muchos besos. Estás guapísima, te quiero mucho. Yo también. Carlos Galván, del DF. Felicita a la reina de reinas de la balada, Rocío Durcali, por sus dos primeros grandes éxitos en todo México y todo el mundo entero. Y Volver a verte y Canción de Juventud para él. ¿Cómo va a ver? Alfonso Tuto Castro, de La Paz, Baja California, me encanta, Rocío, me enamora, me envenena, pero desde siempre felicidades, Rocío. Silvia Solís, Matamoros, Tamaulipas. Rocío, cantas precioso. Tu programa está animadísimo. Y hoy no voy a dormir hasta que se acabe. Ay, esas medallas son una maravilla. La Virgen de Guadalupe, preciosa. Y muchísimas gracias, de verdad, son bellísimas. Alejandro Vizcaíno, de Colima, felicidades, Rocío Durcali, cantas increíble. Me gusta mucho cómo vistes en tus espectáculos. Ruth Escobedo, ya nos estuvieron chismeando aquí, que te gusta mucho el color negro, que ahora vienes con ganas de enseñar más. Ay. Ay, guapísima. Ya nos contó todo el chisme, Dani, ¿verdad? Ruth Escobedo, de Guadalajara, felicidades a Rocío Durcali por las canciones, todas son preciosas. Familia Suazo del D, felicidades a Rocío Durcali. Cantas precioso, el programa está súper fabuloso. Javier Carrizosa, de Oaxaca, felicidades a Rocío Durcali, que cante costumbres. Martín, de Arizona. Yuma, felicidades infinitamente a Rocío Durcali. El programa es sensacional. Estados Unidos, ¿vas a ir a Arizona? Sí, ahí voy. Sí, vas también. Erika Rodríguez, felicidades a Rocío Durcali. La admiro mucho, que cante Amor Eterno. Ya la canto, qué bonita canción. ¿Sabes qué? Yo creo que es de las canciones que más se ha cantado en este programa, ¿verdad? Sí. Pero como la canta Rocío. Ay, sí. Pues cada uno tiene su estilo. Patricia Vélez, ¿verdad? Cada uno su estilo. Pero están a Rocío Durcali, que cante, te traigo serenata. Familia El Galde, de Mexicales, felicidades a Rocío Durcali. Que cante La Girnalda, de Pris Valenzuela, Martínez de la Torre, canta fenomenal. Hay un chisme por ahí que se anda corriendo. ¿Cuál es? Que vas a grabar otra vez canciones de Juan Gabriel. Sí. Lo que... ¿Va a grabar un poquito más? Ajá. Porque él ya estaba tan ocupado, tenía muchas cosas que hacer. Y ya te acuerdas, bueno, ya hace un año ya cuando fui a Monterrey, que nos reunimos allá y ya... Ajá. Pues no sé, tuve oportunidad de volver a estar junto a él y... ¿Cómo fue? Bueno, sí, que ¿cómo fue el reencuentro? Muy bonito, muy emocionante, porque sí, porque, ¿sabes? Esas tonterías se ven de chismes, de que si estábamos peleados y que si no sé qué. No, a mí Alberto me adora, yo también a él lo tengo mucho respeto. Me ha enseñado mucho, mucho de poder hacer de vuestro folclor, cosa que uno tiene que saber agradecer. Ajá. Y también tenemos que ser humilde y entonces, pues si alguna vez podía haber yo, pues metido la patita, en alguna ocasión, pues también era oportunidad de disculparse, ¿no? Y no, y todo salió perfecto. Lo que pasa que él está con un proyecto muy importante de su estudio maravilloso, que yo vi los planos y son francamente estupendos. Y entonces no hemos podido grabar, pero sí voy a grabar una cosa que nunca he hecho en directo, haciendo un espectáculo acá en el auditorium, que estaba recién estrenadito. Ahí vas a hacer... Y voy a hacer 23 y 24, un LP doble en directo, que es... Pues ya era hora que lo hiciera, ¿no? Porque ya llevo bastantes años ya. Con público, por supuesto. Con público y todo. El 23 y el 24 de este mes. Sí, de noviembre. De noviembre. Cuando que regrese. Ándale. Es que no viene toda la familia y todo lo que te decía antes. Me parece muy bien. Bueno, me hace mucha ilusión porque, pues sabes que aunque las carreras son largas y todo eso, pero siempre tienes cosas que no has hecho. Es verdad. Y siempre es interesante y a mí siempre me gusta mucho hacer cosas diferentes. Y creo que ya era hora que grabara en directo en el LP. Fíjate nada más, qué emoción. Para nosotros... Entonces ya esperamos un poquito y para las canciones de Juan Gabriel, pues esperemos hasta diciembre o cuando él ya tenga oportunidad de hacerlo más tranquilito. Qué bueno, nos da mucho gusto, de veras. Por Juan, por ti, porque la verdad es un éxito cada vez que escuchamos una canción de ellos juntos. ¿Mensajes comerciales? ¿Regresamos más? Con Rosio, porque miren nomás qué cantidad de llamadas. Bueno, allá ella, allá ustedes. Aquí está en la movida, no se va a Rosio Duro que le está con nosotros. No nos tardamos. Feliz. ¿Qué es tu movida? No seré yo la que diga adiós, solo quiero que entiendas mi positivo. Sabe bien que soy un ángel que te entrega cada instante el corazón. Y por eso hoy te quiero de ti, de lo poco que a veces me hace sentir. ¿Dónde estás que ya no te puedo encontrar? Muela siempre tu silencio y tu minar. Antes que tu indiferencia dame el porqué de mi existir. Déjame si crees que ya no te va, pero no me hagas sufrir. Déjame el tiempo para amarte, no me alcanza, me doy toda sin ninguna condición. Mira pues como se inclina la balanza, y haz de parte de tu parte el corazón. Yo no sé por qué has cambiado así, no eres tú aquel hombre al que aprendí a querer. Mira a mis ojos y dime qué puedo hacer, si a cual sea la verdad sabré entender. Antes que tu indiferencia dame el porqué de mi existir. Déjame si crees que ya no te va, pero no me hagas sufrir. Si a mí el tiempo para amarte no me alcanza, me doy toda sin ninguna condición. Mira pues como se inclina la balanza, ya me falta de tu parte el corazón. Ya me falta de tu parte el corazón. Ya me falta de tu parte el corazón. ¡Gracias! Gracias. Te vas, yo me quedo triste y sola Tenías que ser tan cuela al despedirte ¿Qué clase de cariño tú me diste? ¿Qué caro estoy pagando por quererte? Te juro que jamás había llorado Todo, todo fue triste entre nosotros Sabía que tendrías un día que irte Pero nunca imaginé que de este modo Pero que yo te olvide no es tan fácil Porque el tiempo que viví fue solo un sueño La hora que te va Despierto de mi sueño Para que pagues por su mano Lo que no quiero Te iré muy caro Pagaré haberte amado Te dejado con la deuda Y te voy Pero que hoy Pero que hoy No se me hace demasiado Para que seas tan Para que seas tan Para que seas tan Hasta el final Hasta el final Para que seas tan Para que seas tan Para que seas tan Para que seas tan Hasta el final Para que seas tan Para que seas tan Jamás Jamás te dejaré Jamás Amor Por nada Por nada Por nada Aunque pienses Aunque pienses lo que pienses Aunque digas lo que digas Aunque hagas lo que hagas Jamás Jamás te dejaré Jamás te dejaré Amor De veras Aunque fueras mentiroso Aunque fueras otras cosas Aunque fueras lo que fueras Aunque fueras lo que fueras Que yo no sé Que yo no sé vivir Si tú me faltas Y es que no hay nada Que pueda separarnos Y tú sabes por qué Jamás te dejaré Jamás Mi vida Mi vida Porque solo tú me amas Porque solo tú me entiendes Porque solo tú me entiendes Porque solo tú me cuidas Jamás Jamás te dejaré Amor De veras Aunque fueras Aunque fueras mentiroso Aunque fueras otras cosas Aunque fueras lo que fueras Aunque fueras lo que fueras Y es que no me importas tú Y casi nada Que yo no sé vivir Si tú me faltas Y es que no hay nada Que pueda separarnos Y tú sabes porque Y is que no hay nada Que pueda separarnos Y tu sabes porque Y es que no hay nada Que pueda separarnos Y tú sabes porque Es que no hay nada Jamás te dejaré. ¡Gracias! 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 El programa realmente terminaba en este momento porque ella tiene mucho trabajo, tiene que viajar, ya hizo muchas canciones, pero decidió hacer peticiones del público, lo cual le tenemos muy agradecido de ver a Rocío. Muchísimas gracias. El programa terminaba aquí, le íbamos a entregar el trofeo, por supuesto, del programa. Uno más en la colección de Rocío Durcal y en tu carrera preciosa. Pero como decidiste hacer peticiones, te agradecemos de verdad. Y vamos a unos mensajes comerciales, vamos a ponernos de acuerdo, ¿qué canciones son las más pedidas? Todas. Todas, yo sé, pero pues tampoco hay que mocharse. Vamos a mensajes comerciales y Rocío Durcal está aquí en el programa para ustedes. Muchas gracias. El entrar por la salida es otra movida, no respetar el tiga, ¿qué es esa movida? Pero una noche divertida, nene, esa es la movida, esa es la movida. ¡Ah! 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 ¡Qué gracias! Gracias por todo. Felicidades nuevamente por tu favor. ¡Otra! 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 ¡Otra!